Buenos días a todos. La muerte no existe. El hijo de Dios es libre. Dice, la muerte es un pensamiento que adopta muchas formas que a menudo no se reconocen. Es interesante saber esa parte. Buenos días a todos. Dice, la muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad, duda, en forma de ira, falta de fe, de confianza, preocupación por el cuerpo, envidia, así como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres pueda venir a tentarte. Todos esos pensamientos, no es que algunos y otros no, no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte como salvadora y portadora de la liberación. ¿Sabés qué? Encontré la lección donde lo dice. Hace tiempo que vengo diciendo, porque no sabía, no me lo acordaba, que nosotros tenemos veneración hacia la muerte. Puta, pero es grosísimo lo que acabas de decir. Y ahora me lo voy a subrayar y acá arriba lo voy a escribir. Tranquilo, habla, así que disculpa. Ahora, ahora, ahora una pregunta llegaba, porque mientras tú estabas leyendo y estabas ahí reflexionando, ¿no? Porque, para que entiendas a dónde quiero ir, mi mamá, desde que yo era niño, ella decía, no quiero morir sola. Y no quiero que, en el momento de yo partir, nadie se haga cargo de mí. ¿Por qué? Cuando ella era, ella era, ella era, ella era chica, mi mamá era una mujer de campo, como he dicho yo alguna vez aquí, que, que era analfabeta, esas migraciones del campo a la ciudad, buscando mejores oportunidades de aquella época. Entonces, en un momento turbulento de su vida, viene, y mi abuela, que mi mamá era su hija mayor, ella vivía en una casa que, esa es la historia que yo conozco, no conozco el lugar. Si, 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 en la, en el barrio donde ocurrió, eh, tuvo un, un búnge, pero en una zona, eh, con pendiente. Venía un, un ómnibus, un bus, se le van los frenos, y se estrella contra la casa, y muere mi abuela. Entonces, mi mamá no tenía recursos, la única que estaba allí para ella, que la enteró ahí, y algo así como que la, la, la metieron en un cajón, y la pusieron en un lugar común. ¿No? Entonces, de allí el, el, entiendo de allí el temor de mi mamá, ¿no? Claro. Y mi mamá, cuando se vio enferma, eh, ya había pagado el féretro y esas cosas. Un día le, me cuenta esto mi hermano mayor, que, que el, algo así como que, mire, señora, no se lo guardamos. No, 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 usted lo compró, pero, bueno, si, si quieres lo pongo aquí en, en la casa. Mi hermano le dice, mamá, tú llegas a poner eso aquí en la casa y yo no veo, que era el que más estaba, porque era el que vivía más cerca. Mi hermano le decía, tú llegas a poner eso aquí en la casa y no vengo nunca a verte. Ay, buenísimo. No, pero, y, ponte tú en esos zapatos. Ay, mi hermano. Ay. Y cuando mi hermano me cuenta eso, yo voy a hablar. Entonces, digo, esto es a tono medio jocoso y medio, y medio anécdota, pero no está muy lejos de eso que acabamos. Mira, si la muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad, duda de que voy a morir. O sea, te dice eso. El ego ahí ya te tiene frito y te tiene montado en la olla. Te está diciendo, ey, de esta no te me salva. Está, te tengo ya ahí. Y, coño, cuando tú lees, por eso te estoy diciendo, cuando tú lees esto, esa, yo tú lo estabas leyendo y yo sentí el nudo en el estómago, esto que me subí así de, coño. Y te digo eso también, porque mira la historia que estaba guardada y que yo no tenía, o sea, yo no estoy consciente de ello. Pero seguramente cuando veo a la pelona cerca, esa historia... Salta de vuelta. Dice, en cuanto... Disculpa que me extendí, pero... No, no, no. A ver, si te acordás, mi abuela Mari contaba a mi abuela Mari. Mi abuela Betty lo tenía cuando charla con ella, que se murió la amiga. El marido no tenía nada, muy pobres ellos. Se murió la amiga y ella me dice, yo no sé por qué no me morí yo. Porque ahora el marido tiene que ir a trabajar para pagar la deuda del sepelio. No, hombre, estaba hablando de una pareja de 88, 89 años, un marido muy grande, una pareja grande. Mi abuela, hablando de esto del sepelio pago como tu mamá. En cuanto a qué encarnación del miedo, el anfitrión del pecado, Dios de los culpables y señor de toda ilusión y engaño, el pensamiento de muerte parece ser muy poderoso. Pues parece encerrar a todo ser vivo en sus marchitas manos y todo deseo de esperanza en su puño funesto y percibir toda meta únicamente a través de sus ojos invidentes, los débiles, los indefensos, así como los enfermos, se postran ante su imagen al pensar que solo ella es real, inescapable y digna de su confianza. La puta madre que te pasó. No puedo haber dicho esto. Dejame un segundo. Esta lección yo la estaba esperando. Hacía mucho tiempo que decía, en algún lado lo dice. Pues la muerte es lo único que inevitablemente llegará. Todo este párrafo es el discurso del ego. Estamos claros que Jesús nos está contando cómo se maneja y en qué líneas, por así llamarlo, no sé cómo sería, reglas, se maneja el ego, ¿no? ¿Dónde se mueve? En estas cosas. El señor del engaño. Me acuerdo ahorita que tú, alguna vez lo has dicho aquí, y lo has dicho en el grupo también, que a ti en una época de tu vida te tocó, coño, ver una procesión de muerte que te tocó asistir. Y tú decías, por ejemplo, que algún familiar cercano tuyo eran todos muy mayores y entonces iban viéndose uno tras otro, ¿no? Exacto. ¿Digo eso? Porque allí tú puedes percibir eso de los débiles, los indefensos. O sea, si yo me siento débil y yo estoy viendo que aquel va delante mío y llega ahí al precipicio, yo voy más atrás. Entonces tú te imaginas sentirse en él. O sea, ahí el ego te tiene así tomado en la mano y te dice, mira, te tengo aquí en la lista. Tú sigues. Eso ocurre en las guerras, en la vejez, en los hospitales. Me estoy explicando. ¿Te acuerdas cuando ahorita pasamos la pandemia? ¿Cómo en el ambiente hospitalario y en el ambiente había esa sensación? Ese canto fúnebre. Exacto. Y el ego ahí estaba a sus anchas. Y esto no es para meterle más sazón a ese guiso. Es justamente para decir lo que viene adelante. Todas las cosas, dice, excepto la muerte, parecen ser inciertas. Y perderse demasiado pronto, sin importar lo difícil que haya sido adquirirlas. Ninguna de ellas parece ofrecernos seguridad con respecto a lo que nos ha de brindar. Y son propensas a defraudar las esperanzas que una vez nos hicieron abrigar y a dejar atrás sin un mal sabor a boca, perdón, de boca, en lugar de aspiraciones y sueños. Pero con la muerte se puede contar. Pues vendrá con pasos firmes cuando hayas llegado a su hora. Nunca cesará de tomar como rehén todo lo que tiene vida. ¿Te postrarías ante ídolos como este? Aquí la fortaleza y el poderío de Dios mismo se perciben dentro de un ídolo hecho de polvo. Aquí se proclama que lo opuesto a Dios es Señor de toda la verdadera creación, más fuerte que la verdadera voluntad y la única voluntad que es la de Dios por la vida, más fuerte que la infinitud del amor y la perfecta e inmutable constancia del cielo. Aquí la voluntad del Padre y del Hijo es finalmente derrotada y enterrada bajo la lápida que la muerte ha colocado sobre el cuerpo del Santo Hijo de Dios. Intío ahora por la derrota, el Santo Hijo de Dios se ha convertido en lo que la muerte quería hacer de él. en su epitafio escrito por la propia muerte no se menciona su nombre pues ha pasado a ser polvo. En él solo se menciona esto. Entre comillas dice aquí yace un testigo de que Dios ha muerto y eso es lo que representa un ataúd con una persona adentro. La muerte misma de Dios. Y esto es lo que la muerte escribe una y otra vez. Mientras sus veneradores asisten y postrándose con sus frentes asienten. Ah, perdón. Sus veneradores asienten. Gracias. Y postrándose con sus frentes en el suelo susurran llenos de miedo que así es. ¿Tú te imaginás eso, Raúl? Sí, y lo sentí cuando lo leía y no solamente eso. Me pasó que a la edad que un alumno mío falleció yo tenía a la misma edad los hijos de él tenían la misma edad que mis hijos. Y también eran alumnos míos. Eran alumnas mías, dos chicas. y coño, yo tengo la foto, la imagen de ese momento y el sentimiento que sentí diciendo yo podría ser ese, ¿no? Y ver en una mínima representación el dolor que tendrían mis hijos. Eso me afectó muchísimo en ese momento. y fue una muerte muy violenta porque fue un accidente de tránsito que no era una persona era un tipo saludable no tenía animación por él. Estaba yendo a su trabajo un día a la mañana y chau, listo. Uno no frenó se lo llevó por delante. Pero esto que dice acá dice esto es lo que la muerte escribe una nueva otra vez mientras su venera asienten y postrándose con sus frentes en el suelo. Esa es la propia imagen de un velorio. Esa es la propia imagen de un sepelio. Y mira la frase que está allí. Aquí ya es un testigo de que Dios mismo ha muerto. O sea, viste que en varias partes del curso nos dice que como ves a tu hermano ves a Dios. O sea, el Dios que tú veneras en tu mente es el Dios que ves en tu hermano. Entonces como ves a tu hermano es como estás viendo a Dios. Entonces si dice oye esta persona murió a este momento de que ese cuerpo ese vehículo se dejó de de usar de mal usar entonces mira se puede mal usar a Dios con todo eso con todo lo que se involucra ¿no? Porque lo tenemos abrochado un montón. Es imposible venerar a la muerte en cualquiera de las formas que adopta y al mismo tiempo seleccionar unas cuantas que no favoreces y que incluso deseas evitar mientras aún sigues creyendo en el resto. Pues la muerte es total claro obviamente o bien todas las cosas mueren o bien todas viven y no pueden morir. En esto no hay términos medios pues aquí nos encontramos de nuevo ante algo que es obvio y que debemos aceptar si queremos gozar de cordura. Lo que contradice totalmente un pensamiento no puede ser verdad a menos que se haya demostrado la falsedad de su opuesto. La idea se haya demostrado a menos que se haya demostrado la falsedad de su opuesto implica que ¿cómo demuestro yo que estoy convencido de que la muerte no existe? Allí te digo eso porque eso que estoy planteando en algún momento de reflexión con esta lección porque esa lección nos mueve el piso nos estremece yo le he preguntado Maestro Jesús ¿cómo lo ha? ¿cómo lo primero ¿cómo lo hiciste tú? Y después ¿cómo lo tengo que hacer yo? ¿cómo lo puedo hacer yo? Porque tú eres mi guía y bueno y ahí es cuando como dice ahí es cuando apuntas el cinturón y decir ¿sabes qué? Decirle no alego ¿eh? Alguna vez yo he comentado que tuve cuarenta días ahí diciéndome alego así ey te vas a morir ya te tengo listo y no fue hace mucho fue en la época de la pandemia y algo dentro de mí de repente pudo surgir y decir ey no 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 pero pero no fue fácil ¿eh? acabó la idea de que Dios ha muerto es algo tan absurdo que incluso a los dementes ¿estoy ahí? perdóname sí a los dementes les resulta difícil creerlo pues implica que Dios estuvo vivo una vez y que de alguna manera murió aparentemente asesinado por aquellos que no querían que sobreviviesen al ser la voluntad de estos más fuerte pudo vencer a la suya y de esta manera la vida eterna sucumbió ante la muerte y al morir el padre murió también el hijo que barba puede que los que el padre pueda morir también pueda morir el hijo nosotros por decir así y lo contrario al sentir que murió el hijo sentirte que murió el padre es viceversa puede que los que venieran a la muerte tengan miedo sin embargo pueden ser estos pensamientos realmente temibles si se dieran cuenta de que eso es lo que creen se liberarían de inmediato esto es lo que ves perdón esto es lo que vas a mostrar hoy la muerte no existe y renunciamos a ella en todas sus formas tanto por la salvación de ellos como por la nuestra Dios no creó la muerte por lo tanto cualquier forma que adopte tiene que ser una ilusión esta es la postura que hoy vamos a adoptar y se nos concede poder mirar allende la muerte y ver la vida que se encuentra más allá padre nuestro dice una oración hermosa esta plegaria es súper poderosa dice padre nuestro bendice hoy nuestros ojos somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu verdadero amor que refulge en todas las cosas vivimos y nos movemos únicamente en ti no estamos separados de tu vida eterna la muerte no existe pues la muerte no es tu verdadera voluntad y moramos allí donde tú nos ubicaste en la vida que compartimos contigo y con todo ser vivo para ser como tú y parte de ti para siempre aceptamos tus pensamientos padre como nuestros y nuestra voluntad es eternamente una con la tuya amén 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 así fue así sea bendiciones para todos hoy tengan una linda jornada chivediamo domani buen inicio de semana nos vemos para el ... ... ... ... Gracias por ver el video.